En un operativo liderado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, se rescataron nueve animalitos que estaban en condiciones muy desfavorables. ¿Cómo están ahora esos perritos, Juan David? Sandra, fueron rescatados nueve perritos. Entre ellos había una hembra que estaba en estado gestante y con ella cinco cachorritos. Debajo de este puente, ubicado en la calle 26 con Caracas, fue donde el Instituto Distrital de Protección Animal intervino a unos animalitos que se encontraban en condiciones vulnerables. Los cuales tenían deficiencias en confort, ya que permanecían amarrados. Asimismo, presentaban deficiencias en salud y en comportamiento y estado mental. Los perritos estaban a cargo de un habitante de calle y lo que se presume es que los cachorritos iban a ser vendidos. La hembra había tenido ya varias camadas y los responsables no accedían a la esterilización. Por tal motivo, se trasladan a la unidad de cuidado animal, donde se les realizará exámenes complementarios. Lo que dicen desde Protección Animal es que la idea no es separar a los caninos de sus dueños por la situación económica. La intención es darle el mejor bienestar a los animales. En este momento, los nueve caninos ya están en un mejor lugar. En la localidad de San Cristóbal se está realizando una campaña para que los habitantes de la calle puedan proteger gratuitamente a sus animales de compañía contra el moquillo. ¿Cuántos profesionales están participando en esta jornada? Miguel. Sandra, se espera que 12 profesionales participen en esta jornada que se va a extender hasta las 3 de la tarde aquí en la localidad de San Cristóbal. A su vez, el objetivo es vacunar a más de 30 animales. Habitantes de calle podrán proteger gratuitamente a sus animales de compañía contra el moquillo. Los perros y gatos de la localidad de San Cristóbal podrán recibir la inmunización contra esta enfermedad. Vamos a tener una jornada integral de atención a los animales con vacunación antirrábica de Secretaría de Salud, vacunación pentavalente que es la que incluye el moquillo pues como método de atender a los animales que están expuestos al moquillo en Bogotá. Vamos a estar haciendo baño, peinado, limpieza de oídos. Alrededor de 12 profesionales van a participar en esta jornada. Se espera vacunar a más de 30 animales con dos biológicos diferentes. Este tipo de jornadas vamos a realizarlas en otras localidades. La idea es que reaccionemos o generemos un tipo de acción contra la pandemia o el moquillo que está en las calles. Las personas que tienen animales, cuidarlos, vacunarlos, llevarlos al médico veterinario. Ante cualquier síntoma, acudir directamente a una veterinaria de confianza. En la jornada también participaron personas que necesitaban inocular a su mascota. Los mismos agradecieron el alcance de estas jornadas. Que vengan a vacunar a los perritos, que siempre es importante para ellos reforzar las vacunas como para uno, para que no se enfermen ni tengan virus. Se espera que la jornada termine a las 3 de la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.